Les quiero contar que hoy recibimos una visita fantástica en esta casa. ¡Santa! ¡Hola a todos! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Estoy con André! ¡Aquí está Santa André! ¡Y estamos construyendo una torre gigantesca! Les voy a dejar aquí el dato porque Santa tiene algunos guitas libres antes de Navidad y pues bueno, si van a estar fuera o así, es una gran opción. Para que los niños puedan saludar a Santa directo en casa. Aquí les dejo el dato. Lo que Santa no sabía es que André no lo iba a dejar ir, o sea... ¡Oye Santa! ¡Y nuestras galletas sin galletas! ¡Así no se puede! ¡No me pusieron galletas! ¡No como! ¡Es que estoy abierta! Yo vi muy grande esa panza, Santa. Así se ve la felicidad hecha en niños. ¡Gab! ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¿André? ¡Hola! Sí, acá hay un... ¿Y dónde está Luca? ¡Aquí! ¡Vente para acá! ¡Hola mi amor! ¡Hola bebé!